¡Suscríbete al canal! Polipa, polera, dominicano, colombiano Polipa, polera, dominicano, colombiano La canto, yo, 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 yo ¿Cómo hace la diferencia esta? Pensando en ti, tal cual soy yo Todos los días sin suerte de mi vida Por eso nunca me siento solo Porque comprendo que tú eres mi guía Pensando en ti, tal cual soy yo Todos los días sin suerte de mi vida Por eso nunca me siento solo Porque comprendo que tú eres mi guía Dale calor, dale calor, amico, dale calor Dale fuerte con el cuchi cuchi Dale cuchi cuchi, toma cuchi cuchi Toma cuchi cuchi Dale cuchi cuchi, toma cuchi cuchi Toma cuchi cuchi Dame fuerte con el cuchi cuchi Chambonea, chambonea, chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale chambonea, dale chambonea Dale apuntale zumba y subimos Tú quieres ver como le meto bien duro Dale pa' y que yo estoy sin seguro Te voy a soltarte de frente a un muro Dale pa' y que yo estoy sin seguro Tú también sueltas y eso no lo dudo Dale pa' y que yo estoy sin seguro Quiero pillarte mami de lo duro Dale pa' y que yo estoy sin seguro Dale pa' y que yo estoy sin seguro Suave, le gusta que le den bien suave Le gusta que le sienten bien suave Demócrale que tú lo sabes hacer Le pega la rosa en la puñalá Suave, le gusta que le den bien suave Le gusta que le sienten bien suave Demócrale que tú lo sabes hacer Le pega la rosa en la puñalá Que cuartes eres quien Me ha calls que tú han attacked Cuando tú bailas te descubro una piedra Acaparando la prisión Pues ya está de mí No vayan a protestar Yo soy un tigre Oleiano mira al Caribe No hay que mire este piano No hay que lembre el papel No hay que chillar, tengo que acerrar ni pa' el coboneo No hay que chillar, tengo que acerrar ni pa' el coboneo No hay que chillar, tengo que acerrar ni pa' el coboneo Soy un leo, 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 un beso en un manito Yo soy un gallo cantao Y vamos a dar un buen día Yo me paro, se sigue en la acera Me subo en la motora Que pasa por la vera Y como bandolea, me saco la cartera Y me voy en cuatro gomas El rubio te acelera Quieres acelerado pero eres impostora Y da más vuela que una locutora Vela como un plátano al tiempo en la motora Pa' que lo gastemos juntito en mi Corolla Es cuatro gomas que quiere esa gatita De la motora y a ella no es adicta ¿Por qué no montas con él mi muñequita? Yo quería maceta y me di una macetica Tú querías maceta Y me di una macetica Tú querías maceta Y me di una macetica Tú querías maceta Y me di una macetica Eres una marca seductora Prende más rápido que encendentora Quieres maceta como dictadora Y te pones fácil por la cola de motora Y a los hombres como franco piadora De su montura prima se encarizadora Y no te gusta ser la conductora Porque tú prefieres la cola de motora En mi Corolla O en mi Tacoma Y en R1 No motora ni pa' sola Te vas conmigo aunque sea una ladrona Me voy conmigo porque me va a ver A mi Tacoma Puede ser tu coñazo Claro que te la puse dura Otro mundo que también está ¿Vende? Leje, quétala y se yo DJ Cartes Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale a punta de zumba ¡Fuida!